La regidora Perla Pacheco asegura que como nueva integrante de la Comisión de Actividades Económicas, velará por los intereses de los comerciantes, pero sin afectar la visibilidad del centro histórico. Dice que la prioridad es el comercio local. El gobierno está para apoyar al ciudadano, en este caso, buscar la manera de, si no en el centro histórico, buscarles algunos espacios para que ellos puedan vender sus mercancías. Entonces, veré ahorita en qué temas vienen algunos, creo yo, algo de venta en Tianguis y veremos cómo está la comisión. Le digo, vengo a integrarme, vengo a apoyar, a sumarme en lo que se requiera, pero sí decir, en el tema de comerciantes, de empresarios, pues hay que darles el espacio porque son finalmente quien genera el empleo, quien genera la riqueza y no hay mejor situación para salir adelante que tener tu propio negocio, ¿no?, para avanzar. Es correcto, pues yo creo que sí es importante nosotros salvaguardar nuestro centro histórico. Es un tema de turismo, es un tema de que la ciudadanía pueda disfrutar justamente estos espacios y, bueno, ver la manera de buscarles algunos otros espacios donde ellos puedan vender sus productos, no cerrarles las puertas, por supuesto, porque yo creo que todo el mundo tiene derecho a poder buscar una mejor vida para ellos y sus familias y ver la manera. Hoy sí decirles que yo sí vengo con la idea de poder, pues, tener diálogo con estas personas y ver la mejor manera, que ellos tengan la apertura, que no estén cerrados a buscar otros espacios donde genere su negocio, su comercio, pero que también se le deje a la ciudadanía los espacios libres que son el centro histórico y, como lo digo y lo reitero, pues son temas también de turismo. Bueno, tendría que buscarse, no sé, hay que ver, buscar algunos que sean cercanos, pero que no estén tan saturados como, bueno, efectivamente ustedes lo dicen, desafortunadamente estas dos semanas últimas de Semana Pascua, Semana Santa, estuvieron demasiado saturados justamente en la plaza, como ustedes lo dicen. Entonces, sí buscar a lo mejor aquí cercas, pero no precisamente en el primer cuadro. Bueno, siempre se ha dicho que a quien se le debe de apoyar es a la gente de Durango. La idea es poder trabajar para los ciudadanos de Durango y para la gente de Durango. Estamos buscando que venga gente de fuera, pues, a conocer nuestros servicios y nuestros productos. Entonces, yo creo que sí será uno de los temas que yo defenderé en esta mesa. Aunque mencionó que aún le queda trabajo para empaparse de los temas propios de la comisión, dice que como empresaria sabe de las necesidades, derechos y obligaciones de quien se dedica a realizar alguna actividad económica. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.